El Capitolio es de esas edificaciones de gran riqueza arquitectónica, suntuosamente ornamentado de líneas puras y bellas proporciones. Por todo eso es visitado y admirado tanto por nativos como por extranjeros. Fue declarado Monumento Nacional el 15 de noviembre de 2010 y recientemente fue objeto de una importante restauración. Este Capitolio es un edificio único y nuestra cúpula, además de ser distinta, es un poco más alta que la de Estados Unidos. Esta tiene 91,72 metros. O sea, otro elemento que también es muy importante y que también hace que sean distintos es la cubanía que existe en toda la decoración propia del edificio. Posee unos patios interiores que son absolutamente propios de nuestro Capitolio. Incluso tengo conocimiento que ningún otro Capitolio del mundo lo tiene y que además es muy conveniente para el tema de la ventilación y demás. El otro hecho importante es que, bueno, este Capitolio que se construyó, o sea, su terminación fue en el año, en el 20 de mayo de 1929, había tenido dos restauraciones importantes, digamos, en los años 50 y en los años 80. Pero esta que se acaba de cometer es la primera restauración capital que ha tenido este inmueble. O sea, porque fue restaurado cada uno de los elementos, cada uno de los sistemas que existen en el edificio. Su elegancia hace reconocer al edificio desde diversos puntos de La Habana, cuya altura alcanza los 91,73 metros. Si se atraviesa el pórtico central, se llegará a la rotonda bajo la cúpula y una vez ahí, se observa hacia ambos extremos, verá que siguen las dos salas del Salón de los Pasos Perdidos de estilo ecléctico. En su centro, se halla el brillante de 25 quilates directamente bajo la aguja central de la cúpula, fijando el punto de partida de todo el sistema de carreteras del país. En su nicho, se aprecia la estatua de la República, con una altura total de 14,60 metros. Es la figura de una mujer joven de pie, vestida con una túnica, un casco, escudo y lanza, considerada la tercera estatua bajo techo en el mundo en tamaño. Visitar el Capitolio y conocer sus secretos siempre vale la pena. Diany Flores, Cubovisión Internacional.